Pues buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo video informativo, en este caso vamos a ver los anuncios del Age of Empires Fan Preview, de este evento que ha habido, que me dijeron que no se podía retransmitir en directo, pero luego he visto que lo ha hecho un montón de gente, así que supongo que soy el único tonto que preguntó a Microsoft si se podía hacer o no, entonces yo que sé, ¿vale? Entonces vamos a ver primero las novedades de la edición definitiva del 2 y del 3, y después veremos las novedades del 4, que hay bastante tela que cortar, ¿vale? Además va a poner en español, o sea que ha sido como bastante guay esto, en fin, respecto al Age of Empires 2, han anunciado un nuevo DLC, se llama El Amanecer de los Duques, es el segundo DLC, y si no me equivoco está centrado en Europa del Este, y van a introducir campañas cooperativas. Una de las nuevas civilizaciones creo que es la Orden Teutónica, todas las campañas van a ser cooperativas, eso está muy guapo, Pero no han concretado del todo las nuevas civilizaciones, bueno, nos las presentarán más tarde. Y Age of Empires 3, por lo visto se había filtrado, ¿no? Dijisteis que los Estados Unidos están bastante, bastante filtrados, aquí lo tenemos. Y mola, ¿no? O sea que los Estados Unidos... O sea, esto es bastante fuerte, tío, en plan, mete la nueva civilización del 3, que son los Estados Unidos, que se va a poder conseguir gratis, eso mola un montón, No me malinterpretéis, pero es como que da la sensación de quien hace rollo contenido... Seasonal content, ¿cómo decirlo? En plan, contenido por temporadas, en plan, va a haber un evento ahora que podéis sacar la civilización del Age of Empires 3, en plan, como animándonos a jugar durante épocas. Entonces, no sé, es un poco raro eso, viniendo de Age of Empires, ¿no? Pero bueno. A finales de año, Age 3 de E presentará civilizaciones africanas en lo que será el comienzo de una nueva extensión. Bueno, y llegará en el futuro una expansión de civilizaciones africanas en Age of Empires 3. Bastante, bastante chulo eso. Ya está, estas son las novedades principales de los Age of Empires Definitive Edition. Ya vamos a hablar ya de... vamos a hablar ya de los... de todas las novedades del Age of Empires 4. En principio nos han presentado las cuatro eras, dos nuevas civilizaciones y una de las campañas. Esto es importante, ¿vale? Va a haber cuatro campañas de lanzamiento y creo que han dicho unas... entre ocho y trece civilizaciones que llegarán. Llega a finales de año el juego, rollo esperaría octubre, noviembre. Y de algún modo esto lo que deja claro es que obviamente vendrán más campañas en el futuro por DLC y vendrán más civilizaciones por DLC en el futuro. No sé si por expansiones o contenido individual. En mi opinión, si el juego va a funcionar un poco como juegos, como servicio, que creo que en cierta medida es la forma de entender Age of Empires a día de hoy, que creo que tiene sentido. En mi opinión creo que el juego debería ser gratuito. Aunque, teniendo en cuenta que va a estar en el Game Pass y tal, pues quizá no es tan caro, pero no sé. Siendo que la previsión es que llegue contenido en el futuro, pues yo qué sé, ¿sabes? En plan, me dejáis un pelín frío. Pero bueno, vamos a ver las novedades. Pues enseguida han presentado la primera civilización aquí, que son los... El Sultanato de Delhi. Esto es otra cosa, ¿vale? Hasta ahora conocemos de Age of Empires 4 dos civilizaciones, eran los mongoles y los ingleses. Que son como un nombre genérico que recibe, pues es una civilización que durante varias épocas, pues se va desarrollando, va consiguiendo tecnología y como que está presente en la historia. Y de repente, en vez de tener, yo qué sé, los indios, tenemos el Sultanato de Delhi, que es como súper concreto, tío. Qué bien, ¿eh? O sea, qué mola, así a nivel de novedad y tal. Muy guapo con los elefantes y tal. Sacaron un teaser, está muy muy chula visualmente. Y luego otra cosa, recordemos que todas las civilizaciones de Age of Empires 4 van a ser muy distintas. En el sentido de que no las va a diferenciar solo una unidad o alguna tecnología o algo así, sino que cada una se va a jugar distinta. Y eso cuando nos han enseñado gameplay de los mongoles se ve muy claro. Porque los mongoles, por ejemplo, son una civilización migratoria, entonces cogen sus edificios y los pueden mover a otros sitios. Eso está muy muy guapo. Vamos a pasar esto por ir viéndolos. Y desde luego se ven muy muy chulos. Y en general el juego se ve bonito, o sea, gráficamente no es como un pepinazo. Aquí nos presentan la primera campaña, una de las cuatro campañas que va a tener el juego de lanzamiento. Que se va a jugar con los ingleses, si no me equivoco. Y va a ser la campaña de los normandos. Se llama la campaña Guillermo el Conquistador. Para todos aquellos que lo sabéis, pues Guillermo el Conquistador es uno de los normandos, un ducado del norte de Francia. Que cuando muere el rey de Inglaterra, en torno al año 1066, pues se lanzan a la conquista de Inglaterra. Y tienen que pelear allí también con los escandinavos que están también invadiendo Inglaterra. Entonces se montó un follón ahí importante, Inglaterra por el trono. Y esta va a ser la primera, una de las cuatro campañas confirmadas que hay de Age of Empires 4, ¿vale? Esta va a ser con los ingleses. Entiendo que las distintas campañas van a ir tratando con varias civilizaciones. Ahí está. El Ascenso de los Imperios, muy bien. La Conquista de Normandia se llama la campaña. Tiene pinta de que van a ser campañas más estilo Age of Empires 3, ¿vale? Van a alejarse un poco de lo que hemos visto en Age of Empires 2. Van a ser menos campañas, pero más contundentes. Con cinemáticas, como podéis ver por aquí. Esta se ve muy guapo. La batalla de Hastings, muy mítica. Aún sigo alucinando un poco con la cantidad de tropas que se ven, la verdad. ¿Veis que hay cinemáticas y tal? O sea, eso puede estar bastante guapo. O sea, lo que voy es que van a ser... Es una campaña a nivel de historia, creo que va a ser mucho más similar a Age of Empires 3. Aunque el juego, desde luego, si algo se parece, es al 2. Que es entendible también porque es el auténtico... La auténtica esencia de Age of Empires, sin duda, es el 2. Y lo que veo mucho es tema de formaciones, tío. En plan... En plan, como que las unidades siempre las ves como muy ordenaditas, muy bien posicionadas. Y están como separadillas entre ellas, ¿sabes? No es tanto como el 2 de pocas unidades individualmente y tal. Y desde luego, aunque aquí no están presentando claramente la campaña, no veo como demasiada presencia de la obtención de recursos. Luego cuando se presentan las eras, sí, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora la presentación de la otra civilización, que está aquí. Que son los chinos. Insisto aquí, ¿vale? O sea, tenemos los mongoles, los ingleses, el sultanato de Delhi y ahora los chinos. En plan, no puede ser la dinastía Song, la dinastía Ming, la dinastía Han. Son los chinos. Que se ve espectacular, ¿eh? La civilización, en plan, súper única y tal. Y lo que digo, que tiene pinta de tener un estilo de juego único también. ¿Ves que es en todo súper ordenadito? No habrá que ver el gameplay de los jugadores, ¿no? La música tiene pinta de manga de Tai. No sé si puedo sugerir un poco la calidad. No, tío. O sea, luego entender que el juego se verá bastante más bonito. Luego al final, no sé si hay como un teaser de algo rollo... Corea o Vietnam o algo así como otra civilización asiática. Pero yo creo que simplemente son las unidades navales de los chinos. Pero ves, en plan, los edificios... Es que están como muy ordenaditos, tío. Como muy por parcelas y tal. Quizá ocupan mucho espacio. Creo que los mapas van a ser como amplios con cosas más grandes. En plan, creo que en general algo de Age of Empires 4 es que el juego... Es como si cogíamos Age of Empires 2 y fuera todo a lo grande. En plan, las unidades en sí van a ser más grandes. Los edificios más grandes como para que se luzcan más. Y por eso justificaría un poco como que todo esté tan ordenado y haya tanto espacio. Como que todo al ser más grande y hay más espacio, es más espacioso todo, ¿no? Aquí nos presentan las novedades de las Definitive Editions. Vale, y aquí creo que nos presentan las eras, ¿vale? Hay cuatro eras, como el juego. Vale, esta es la primera era de todos. La era oscura, ¿vale? Es lo que vamos a traer al inicio del juego. Vamos a ir con nuestro explorador a encontrar recursos. Ahí encontramos una cantera de oro. Y aquí nos lo están mostrando con los ingleses versus el sultanato de Delhi. Ya veis aquí los aldeanos construyendo infraestructuras para recolectar recursos. Eso es típico almacén para acercar las vallas y recoger madera. Pero eso al juego, al nivel de gameplay, yo lo veo muy estilo Age of Empires 2, de verdad. Que supongo que habrá novedades jugables. Tema bélico, por ejemplo, me da la sensación de que hay bastantes novedades jugables. Y respecto al periodo histórico, que esto también se ha hablado mucho, que qué periodo histórico cubriría. La sensación que me transmitió el juego es que no se quieren mojar con eso. En plan, quieren que haya cierta abstracción al respecto. Y cubrir de alguna manera la era medieval y la era más moderna. Con la introducción de la pólvora, de la artillería, mayor presencia de los muros, por ejemplo. Bueno, eso es según vaya avanzando la partida. Es típico explorador dando por culo a los aldeanos. Típicos lanceros defendiendo al explorador. Es que es auténtica esencia Age of Empires. Una cantera por ahí. Lo que veo o me parece entender es, por ejemplo, que los almacenes se adaptan al recurso que estás recolectando cerca. Aquí, por ejemplo, estamos recogiendo piedra y oro. Y parece que es un edificio en el que se sostiene la piedra. ¿Veis que el recurso va cambiando a veces? No sé. En ese aspecto está muy guapo. Típicas escalamuzas de la primera era de Age of Empires 2. En cierta manera es una especie de actualización potentísima de Age of Empires 2 a la era actual. En términos visuales y de contenido. Que el hecho de que haya menos civilizaciones de Age of Empires que el Age of Empires 2, obviamente... Esto es la maravilla de los ingleses, ¿no? Si estábamos viendo a los ingleses. Que no sé si es la abadía de... La abadía de Canterbury. ¿Veis? La segunda era la era feudal mongoles contra los chinos. Estamos viendo aquí. Y ahí se ve que los mongoles mueven sus edificios, ¿vale? Eso suena muy interesante. Una civilización en la que tiene mucha más presencia el tema del ganado. Y por supuesto la caballería, ¿no? ¿Veis? Le cogen sus edificios y los meten en carromatos y se los llevan, tío. Una civilización nómada. Y ahí también tiene sentido que los mapas sean más amplios, ¿no? Porque como los mongoles vamos a querer trasladarlos. Típicas escaramuzas, torres defensivas... Entiendo, por ejemplo, que los mongoles podrían ser una civilización como más de early, ¿no? Una civilización típica, civilización agresiva, que enseguida saca unidades que son baratas... Y puedes no bolear una partida y ganártela. Pero que se le puede complicar conforme es el arte, ¿no? ¿Qué edificio es este, perdón? A ver si lo pone. Barracas. Productor de infantería AMELEO. Me mola que resalten las hotkeys. Perdón, ¿eh? Por las pausas, chicos. Me mola que destaquen los atajos de teclado. No estoy del todo convencido con el arte. Viriendo del arte tan carismático que tiene el 2 y el online, ¿no? Pero... Not bad, ¿no? Que por cierto, cero referencias a todo online en toda la presentación. Eso me pone triste. Y parece que hay escaramuzas. En plan de que las unidades en los bosques se vuelven semiocultas. Estilo Total War, si no me equivoco. Y aquí ya veis que tienen una emboscada. Aunque no sé hasta qué punto tendrá este impacto, ¿sabes? Si hubiera algo de estilo moral o... O yo que se has pillado las unidades por sorpresa y tiene cierto impacto de alguna manera. Pues estaría interesante. Yeah. Y esta es la maravilla de los mongoles. Que yo que sé, supongo que será una gran tienda, una gran yurta se llama. Vemos la tercera edad, edad de los castillos. Sultanato de Delhi contra los ingleses. Los auténticos elefantes destruyendo las defensas inglesas. Guapísimo. Pero veis como que se construye en círculo, si os fijáis en el... Bueno, claro, no se ve mucho el minimapa, pero... Da la sensación de que se construye en círculo. Y de que las murallas... Subimos ahí tropas, tío. En plan, hay torres de asedio con las que hay que asaltar las murallas. Tienen sanadores. Los sultanatos de Delhi. Y aquí termina su maravilla que parece que es el... Voy a decir el Taj Mahal, pero no tengo ni puta idea, si os soy sincero. Y la era imperial chinos contra mongoles. La última era. Los chinos eran guapísimos, eh. O sea, honestamente. Creo encajan todo, tío. Parece que los chinos buffan los edificios estilo los egipcios en el Age of Empires 2, que los potenciaban. Reacelerando la creación de las unidades o abaratándolas. Pero lo que me da la sensación es de que hay que tener mucha presencia el tema de las murallas en este juego, eh. Los ejeritos están guapísimos, tío. Espero que no haya demasiados cuellos de botellas, tío. Con el tema de... De que la defensividad gana tanta importancia. Porque desde luego hay como... Al menos me da la sensación de que hay como campos muy abiertos, ¿no? Para combatir y tal. Plan rollo... Esto que nos están mostrando aquí no vas a tener a tus aldeanos recogiendo. Quizá hay como sitios muy concretos de los que obtener recursos y luego campos más amplios para hacer batallas. Y con este juego han querido destacar un poco el tema de las batallas. No sé. Lo que me hipea a mí personalmente el juego es el hecho de que las civilizaciones vengan a ser muy distintas. ¿Vale? O sea, sé que hay gente que no está muy emocionada con él. En términos, por ejemplo, visuales o... O a nivel de novedades. Ahí parecía que había una maravilla, ¿no? Que era una especie de estatua gigantesca. Y esto tiene pinta de ser una misión de defender una reliquia o algo así. Hablan distintos teasers por aquí. Y creo que al final del todo hacen como un teaser por aquí. Gracias al equipo de Relic y de World's Edge por su gran trabajo en el nuevo título de la innovadora serie de Age of Empires. A ver, tanto como innovadora serie que sigue siendo el gameplay desde el 2 es el mismo. No sin antes dejaros con un último vistazo del próximo Age of Empires 4. Ya que hacen eso, como un teaser de... Yo creo que es como una nueva civilización asiática. Quiero entender, ¿no? O quizá de alguna campaña, pero no sé qué sentido tendría. Como un asedio naval. Que realmente han enseñado poquita cosa naval, ¿no? Entonces quizá simplemente esto es un reveal de... De la flota china, que se ve guapísimo. Pero quiero decir que esto si me dices... No, es que es un teaser de los... De los vietnamitas o... O de alguna civilización así del sud... Del sudeste asiático, ¿no? Pues me lo puedo creer. Pero bueno. En fin, a ver qué os parece, chicos. A mí me ha molado muchísimo todo lo que han enseñado. Tengo muchas ganas de que salga. A ver si... Parece que se viene una beta cerrada pronto. Si la puedo pedir o cualquier cosa y echarle un vistazo más en profundidad y traer más contenido al canal. Pues estaría muy guapo. Poquito más que decir, chicos. A ver cuáles son vuestras impresiones. Poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.